¿Qué pasa si la persona en condición de discapacidad visual no tiene un acompañante o persona de confianza que lo ayude a votar? Es muy importante, aprovechando esta pregunta lo debo decir, claro, no solo se puede utilizar la tarjeta braille, si la persona dice, no, para mí es más cómodo, es más fácil ir con un acompañante para votar, lo puede hacer. El acompañante para votar en Colombia está establecido en la ley 163 de 1994 y son para tres casos, personas mayores de 80 años, personas cuya condición física le impida moverse o valerse por sí mismo, entonces no puede marcar la tarjeta electoral o personas con problemas avanzados de la visión y que no conozcan el lenguaje braille. Entonces, pueden ir con un acompañante o pueden utilizar braille, realmente son las dos opciones, ir con un acompañante e ir con braille, porque si no quiere utilizar braille y no quiere ir con un acompañante, pues va a ser difícil por su condición utilizar las tarjetas electorales que están sobre la mesa de votación.